En la investigación que está llevando a cabo el municipio y en la investigación que está llevando a cabo el fiscal Yaroli también, como consecuencia de habernos, el municipio constituido en querellante particular en la causa penal, hemos tenido acceso a material probatorio, desgrabaciones telefónicas, entre otras cosas que nos han permitido avanzar en los sumarios. Hoy ya son seis los empleados que se encuentran imputados por posible delito, por lo tanto se va a continuar la investigación respecto del tema y se podrá llegar eventualmente a una cesantía o a una exoneración, lo que implicará la imposibilidad de ejercer cargos públicos en adelante, depende si se logra efectivamente probar que han intervenido en el delito que se está imputando. Por otra parte, también nos hemos constituido en querellante particular, como le manifesté recién, lo cual nos permite acceder e impulsar también junto con la fiscalía la causa penal. Al habernos constituido como querellante en la causa, lo que nos ha permitido ciertamente avanzar, porque hemos tenido acceso a desgrabaciones de los teléfonos de los empleados que oportunamente fueran ingresados en la causa penal, y a raíz de eso se ha podido avanzar también en los sumarios. Como bien lo decía el doctor Estica, se ha reestructurado el área, se ha nombrado un nuevo director y nuevas autoridades. Hoy en día, no solo con el cambio de autoridades, sino también se han llevado a cabo medidas que hacen, en definitiva, a lograr la mejor atención para el ciudadano. Desde la compra de una nueva impresora, hasta la habilitación de nuevos box, enterado de la situación de público conocimiento, el municipio inmediatamente tomó medidas activas, como fue el inicio de un sumario en aquel momento, y hoy, como bien lo explicaba el doctor, al constituirnos en querellante, hemos tenido acceso a cierta información y se sigue avanzando en la instrucción del sumario administrativo. Una vez concluido el sumario administrativo, vamos a poder ver la condición en la que quedan las personas que están suspendidas o sesanteadas momentáneamente.